hola 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 amigos de gamer pc cómo están espero que estén muy bien mi nombre leonardo y bueno amigos otra bien información resulta y pasa que en la free fire lead hoy van a dar unos premios y pues resulta y pasa que como ya los quitaron aquí aparecía unos premios para recanjear y han quitado el menú bueno había un boot y lo van a ver en pantalla me lo mandó un amigo resulta y pasa que los premios de la free fire lead estuvieron buggeados estos premios que ven aquí estuvieron buggeados y se podían reclamar así es amigos eso pasó después de que terminó la transmisión de la free fire lead durante unos minutos estuvieron los premios disponibles para reclamarlos todos hasta el millón y medio todos saben que no conseguimos la meta y solamente nos dieron lo que son los 250 por los 250 mil espectadores 10 tickets de armas y de oro pero las personas que reclamaron todos los demás premios hay un rumor que los van a banear que ustedes saben que en las normas de el free fire dice que si nos aprovechamos de cualquier tipo de boot o error del juego nos podrían banear así que el día de mañana si garena toma la decisión podría banearnos ya que nosotros somos conscientes de que eso es un error y no de ellos y tú te aprovechaste de ese error es como por ejemplo las personas que usen y utilizan en el el book de la tirolesa y todo ese tipo de boot el book de la omp y todos esos boots pues amigos lo mismo puede pasar aquí ustedes se aprovecharon del boot y los pueden banear no sé ustedes qué opinan esa es la información que me llega que las personas que reclamaron todos los premios es decir sabían que era un error de garena pues los van a banear yo la verdad no alcance me llegó al correo solamente lo de los 250 mil dónde está por aquí debería estar esa caca lo que no ya no me sale pero ya no me sale pero en el correo me llegó eso el premio de los 250 mil que fueron los tickets de oro y de armas así que amigos eso es todo si es la primera vez que me ves la y comenta suscríbete es gratis nos vemos y vamos a ver qué pasa mañana tú crees que lo van a bañar o es injusto chao chao